Si un deseo yo pudiera pedir, te diría tus ojos, tu cara, tu boca y también tu alma Le pedí un momento al tiempo para poder besarte amor Si volverte a ver, daría lo que tengo por volverte a ver Y cuando estés junto a mí, tan juntito, que no sé qué decir Porque me queman las ansias, las ganas, la sangre, quiero hacerte el amor Hacer que tiembles conmigo en mis brazos, diciendo más amor Si eres todo para mí, aunque la magia del amor ya no esté aquí Contigo se fue mi esperanza, mi luz y también te fuiste tú Si un deseo yo pudiera pedir, le gritaría al mundo que te amo Corazón, que te extraño Y si es sola yo no es porque te amo Porque me queman las ansias, las ganas, la sangre, quiero hacerte el amor Hacer que tiembles conmigo en mis brazos, diciendo más amor Si eres todo para mí, aunque la magia del amor ya no esté aquí Contigo se fue mi esperanza, mi luz y también te fuiste tú Si un deseo yo pudiera pedir, le gritaría al mundo que te amo Corazón, que te extraño Y si es sola yo no es porque te amo Más que te amo Más que te amo Te amo C shower